A la costa, muy pegada a la costa, a tu derecha, ¿verdad? Ya, esto es lo que estoy... Que a lo mejor no pueda subir, o va lo que se ha tirado, no pueda subir. Vale, es donde yo he dicho. Vale, están todos ahí, diría yo, ¿eh? Voy contigo. Sí, he visto uno que está en mitad del campo, ¿eh? En 255 para mí. Lo veo, se levanta. Vale, queda uno ese. Vamos. Vale, bien, ok. Que tonto se ha tirado debajo del agua, tío. Está van tú.